Buenos días, soy José Garrido y hoy os hablaremos del Caja de Ingenieros Environment y ESR. En primer lugar, querríamos destacar que es un fondo ético en el cual las compañías que están presentes han sido calificadas como de inversión socialmente responsable a través de índices de reconocido prestigio. Para este fondo utilizamos un modelo de inversión orientado o con el objetivo de obtener una rentabilidad que denominamos sostenible y el cual pivota sobre tres ángulos distintos. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, a través de una vertiente medioambiental. Aquí apostamos por compañías que luchan contra el cambio climático y aquellas compañías que destinan una importante cantidad de recursos a la investigación y desarrollo para mitigar los riesgos medioambientales. En segundo lugar, nos apalancamos en el modelo propio de Caja de Ingenieros Gestión en Inversión Socialmente Responsable. Ello nos permite integrar dentro de nuestras valoraciones los tres factores, medioambiental, social y de gobernanza corporativa, para obtener una valoración integrada de las emisiones y las compañías que tenemos en cartera. Finalmente, no podíamos olvidar la vertiente financiera. En la vertiente financiera nos apalancamos en el modelo clásico de Caja de Ingenieros. Es compañías con elevadas generaciones de caja, elevadas rentabilidades sobre recursos empleados y que nos permiten obtener potenciales de revalorización a largo plazo destacables. Todo ello nos confiere una cartera resultante, tanto en renta fija como en renta variable, que denominamos de alta convicción y que tiene, por otro lado, un compromiso medioambiental muy patente. En este sentido, la cartera resultante tiene un 60% menos de huella de carbono que un índice mundial de reconocido prestigio como el MSCI World. La huella de carbono lo que nos mide es las toneladas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera por millón de ventas realizadas por las compañías. En definitiva, obtenemos una cartera y unas compañías que luchan contra el cambio climático, que tienen un claro compromiso en este sentido y que defienden la transición hacia una economía sostenible. Dos principios o principios que están totalmente alineados con los objetivos que defienden el grupo Caja de Ingenieros y los socios y partícipes del mismo. Sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión.